qué tal amigos de youtube tengan ustedes un excelente día vamos a hacer el unboxing de esta pizarra magnética está de 60 x 40 incluso trae una pequeña base para poner los marcadores y también el borrador respectivo entonces vamos a quitar el plástico protector bueno este plástico fin para evitar que se vaya a rayar cada las superficies bueno vamos a quitarlo este es el que viene cubierto toda toda la superficie del marco de esta pizarra vamos a quitarlo y mira bueno optamos por esta puesta este tamaño porque es más conveniente para nosotros tanto para las clases que nosotros recibimos de las maestrías me harina incluso con dos ganchos para poder colgar lo perfectamente quitamos la lámina protectora de la superficie lógicamente tiene una lámina para evitar que bueno hasta el momento de la compra venga venga rayada o algún tipo de de impurezas vayan a lastimar la superficie bueno como ves una muy buena pizarra incluso aquí bueno tiene este cartoncito para evitar que bueno con el doble de la bandejita vaya a rayar la misma superficie así que está totalmente cuidada mire la bandejita incluso es deslizante puedes poner en el sitio que tú quieras izquierda derecha en medio donde donde te convenga para poner los marcadores y el borrador respectivo no viene muy buena calidad de muy buen precio bueno aquí está las indicaciones dice pizarra magnética kenner de 60 por 40 para la pared bien protegida bastante bastante bueno digamos atornillada para evitar que se vaya a zafar cada uno de los elementos bueno le vamos a dar un buen muy buen uso y bueno ustedes ustedes suscriptores aquí nosotros la estamos la hemos colocado bueno aquí pueden ver la computadora los audífonos parte de la sección de la casa donde nosotros hacemos la oficina de nuestro canal y para nuestros estudios no es bueno suscríbete no te olvides y aquí ya tenemos colocado ya el pizarrón está muy bien hemos utilizado solamente un tornillo mira necesitamos más y quieres puedes utilizar otros si lo deseas pero no en este caso no no lo necesito y aquí tenemos ya los marcadores y la bandejita con para poner el este este borrador pero en este caso este es magnético y yo lo prefiero dejar aquí aquí en la misma pizarra y no se va a caer no te preocupes también tengo estos elementos que son estos imanes para colocar este diferentes digamos sectores sectorizar la paz la pizarra y que tenemos también los elementos que intervienen en nuestro vídeo por ejemplo que yo estoy tratando de hacer un vídeo próximamente que va a ser con estas tapas que están aquí que ya van a ver ustedes donde lo vamos a ir a colocar lógicamente bueno o que está racing ya saben que se trata de para el auto así que esperen próximamente un vídeo referencial sobre estas tapas para las ruedas de nuestro vehículo de nuestro corsa no de nuestro adorado corsa con los más elementos que tenemos aquí bueno caramelos no pueden faltar bueno aquí lo dejamos y esta es la superficie de trabajo que tenemos nosotros como puedes ver aquí tenemos también muchos de los elementos que ya hemos mostrado en los vídeos bueno hay unos que faltan todavía pero tenemos que ir los acomodando máscaras máscaras de jason el logo de youtube y un un arco un arco original para hacer tiro tiro largo bueno que soy aficionado al mismo no bueno tengo aquí reuniones cosas así que tienen que ver con los estudios respectivamente así que esta pizarra nos va a servir muy bien también te puede servir a ti para los estudios y bueno para anotar ideas cosas así que tengas a la mente en nuestro caso para todo lo que se refiere a los vídeos de nuestro canal de nuestro querido canal bueno esta es la zona donde nosotros hacemos toda la edición de vídeos aquí en la computadora nosotros ingresamos hacemos toda toda la magia a veces hay vídeos que no se los se puede terminar porque a veces falta algún alimento no se lo ha podido conseguir o simplemente ha faltado algún de pequeño detalle para que sea bastante entendido para todos ustedes bueno el pizarrón como yo les decía nos va a servir bastante lo que es prácticamente para los estudios en el caso en el caso que yo estoy en una maestría así mismo para anotar casi todas las actividades que tenemos a diario prácticamente con el canal con nuestro trabajo en beneficio de ustedes bueno bueno esta es la zona de trabajo que tenemos nosotros y bueno espero que les haya gustado la presentación también de este vídeo adiós de este vídeo adiós